Mundo D6, Soul Music. De Terry Pratchett. Audiolibro 10x21. Una bronca en el tambor, bueno, eso era normal, aunque no sonaba exactamente como la típica bronca y el paca y el patricio nunca había oído hablar de magos bailando. Tuvo la impresión de que reconocía las señales, solo había una cosa que pudiera empeorarlo. Dime una cosa dijo. ¿Cuál fue la reacción del señor escurridizo a todo eso? ¿Cómo dice, su señoría? Me parece que es una pregunta bastante simple. Colmante Michael se encontró con que las palabras pero como sabía usted que el viejo escurridizo estaba allí. Yo nunca dije que, se ordenaban para ponerse a disposición de su laringe, y luego se pensó por segunda, tercera y cuarta vez si debía decirlas en voz alta. Lo único que hizo fue quedarse sentado y mirar, su señoría. Con la boca abierta. Luego se fue corriendo. Ya veo. Oh, cielos. Gracias, Colmante Michael. Eres libre de marchar. El mendigo titubeó. Viejo apestoso Ron dijo que su señoría a veces paga por la información comentó. ¿Lo dijo? ¿De veras? ¿Con qué dijo eso, eh? Bueno, eso sí que es interesante. Bettinari hizo una anotación en el margen de un indieme. Gracias. Ejem, no quiero entretenerte más. Ejem. No. Que los dioses bendigan a su señoría dijo Colmante Michael y salió a la carrera. Cuando el sonido de las botas del mendigo se desvaneció en la lejanía, el patricio se acercó a la ventana, se quedó ante ella con las manos entrelazadas a la espalda y suspiró. Probablemente había ciudades-estado, razonó, en las que los gobernantes solo tenían que preocuparse de las cosas pequeñas, invasiones bárbaras, la balanza de pagos, asesinatos, el volcán local que entraba en erupción. No había personas que se dedicaran a abrir la puerta de la realidad y decir metafóricamente. Hola, adelante, encantado de verlo, qué hacha tan bonita tiene usted ahí, por cierto, puedo sacarle algún dinero ya que está aquí. A veces Lord Betinaris se preguntaba qué le había ocurrido de verdad al señor Hon. Todo el mundo estaba al tanto de la historia, por supuesto. En términos generales. Pero no sabían exactamente el qué. Menuda ciudad. En primavera, el río se incendiaba. Aproximadamente una vez al mes, el gremio de alquimistas estallaba. El patricio volvió a su escritorio e hizo otra breve anotación. Empezaba a temer que se vería obligado a hacer matar a alguien. Después cogió el tercer movimiento del preludio en Sol Mayor de Fondale y se sentó a leer. Susan volvió al callejón donde había dejado a Vinky. Había media docena de hombres que yacían sobre los adoquines, agarrándose partes de sí mismos y gimiendo. Susan no les prestó atención. Cualquiera que intentase robar el caballo de la muerte no tardaba en comprender la expresión todo el dolor del mundo. Vinky tenía buena puntería. El mundo en cuestión sería muy pequeño y muy íntimo. La música lo estaba tocando a él, no al revés dijo Susan. Podía verse. Ni siquiera estoy segura de que sus dedos tocaron las cuerdas. Y Lick. Susan se frotó la mano. Satchel Mouth había resultado tener la cabeza bastante dura. ¿Puedo matarla sin matarlo a él? Y Lick. No hay manera tradujo el cuervo. Es lo único que le mantiene con vida. Pero el abue, pero él dijo que terminaría matándolo de todas maneras. Sí, desde luego el universo es un lugar enorme y maravilloso repuso el cuervo. Y Lick. Pero, mira, si es un, un parásito, o algo por el estilo dijo Susan, mientras Vinky trotaba hacia el cielo, ¿de qué le va a servir matar a su anfitrión? Y Lick. Dice que ahí sí que le has pillado dijo el cuervo. Déjame cerca de Kirm, ¿quieres? ¿Para qué necesita ese muchacho? Preguntó Susan. Lo está utilizando, ¿pero para qué? Veintisiete dólares. Exclamó Ritkuli. Veintisiete dólares para sacarlos a ustedes de allí. Y el sargento no paró de sonreír durante todo el rato. Magos arrestados. Recorrió la hilera de figuras cari acontecidas. Lo que me gustaría saber es con qué frecuencia se avisa a la guardia desde el tambor dijo Ritkuli. ¿Qué creían estar haciendo ustedes? Farfullo, 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 dijo el decano mirando al suelo. ¿Cómo ha dicho? Farfullo, farfullo, bailar, farfullo. Bailar dijo Ritkuli sin inmutarse, volviendo sobre sus pasos a lo largo de la fila. Así que eso es bailar, ¿verdad? ¿Chocar con la gente? ¿Lanzarse unos a otros por encima de los hombros? ¿Ir girando como una peonza por todo el lugar? Ni siquiera los trolls actúan así, y no es que yo tenga nada contra los trolls, cuidado, una gente maravillosa, una gente maravillosa, y se supone que ustedes son magos. Se supone que están por encima del resto, y no porque anden ustedes dando vueltas de campana, sobre sus cabezas, runas, no crea que no reparé en esa pequeña exhibición, me sentí francamente disgustado. El pobre tesorero ha tenido que ir a acostarse un rato. Bailar es, moverse en círculo, y ya saben, las fiestas de mayo y similares, un sano ejercicio, quizá un alegre baile de cuadrilla, y no voltear a la gente como hace un enano con su hacha de guerra, ojo, que los enanos son la sal de la tierra y yo siempre lo he dicho. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Farfuyo, farfuyo, farfuyo es lo que hacía todo el mundo, farfuyo respondió el decano, todavía mirando el suelo. Nunca pensé que le diría esto a ningún mago que tuviera más de 18 años, pero todos tienen prohibido salir hasta nuevo aviso. Gritó Ritkuli. Quedar confinado dentro del campus universitario no suponía un castigo muy severo. Los magos solían desconfiar de cualquier atmósfera que no hubiera pasado una buena temporada bajo techo, y básicamente vivían en una especie de surco entre sus habitaciones y la mesa del comedor. Pero se estaban sintiendo bastante raros. Farfuyo, farfuyo no entiendo por qué farfuyo, farfuyo el decano. Mucho más tarde, el día en que murió la música, el decano dijo que tenía que haber sido porque él nunca fue realmente joven, o por lo menos joven con el grado suficiente de vejez como para saber que lo era. Como la mayoría de los magos, el decano había iniciado su adiestramiento siendo todavía tan pequeño que el sombrero puntiagudo oficial le cubría las orejas. Después de eso sólo había sido, bueno, un mago. Tuvo la sensación, una vez más, de que se le había escapado algo en algún lugar. El decano no se había dado cuenta de ello hasta el último par de días. No sabía de qué se trataba. Él sólo quería hacer cosas. No sabía cuáles eran esas cosas. Pero quería hacerlas pronto. Quería, se sentía como alguien que llevara toda la vida morando en la tundra y de pronto se despertara una mañana con un profundo impulso de hacer esquí acuático. Lo cierto era que no pensaba quedarse entre cuatro paredes mientras había música en el aire, Farfuyo, farfuyo, farfuyo no pienso quedarme aquí dentro. Farfuyo, unos sentimientos desacostumbrados le recorrieron en oleadas. Quería desobedecer. Desobedecerlo todo, la ley de la gravedad incluida. No iba a doblar su ropa antes de ir a la cama. Ripculli diría. Ah, eres un rebelde, ¿verdad? ¿Y se puede saber contra qué te rebelas? Y entonces él le diría, le diría algo condenadamente memorable, eso era lo que haría. Iba a... Pero el archicanciller ya se había ido. Farfuyo, farfuyo, farfuyo dijo desafiantemente el decano, rebelde sin pausa. Hubo una llamada a la puerta, apenas audible por encima del estrépito. Cliff la entreabrió una cautelosa rendija. Soy yo, Hibisco. Aquí están vuestras cervezas. Bebedlas y largaos. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Quiso saber otro cada vez que nos ven, nos obligan a tocar un poco más. Hibisco se encogió de hombros. Eso a mí me da igual, replicó. Pero me debéis un dólar por la cerveza y 25 dólares por el mobiliario roto, Cliff le cerró la puerta. Podría negociar con él, dijo Ogero. No, no nos lo podemos permitir, intervino Woody. Se miraron el uno al otro. Bueno, el público ha quedado encantado con nosotros, dijo Woody. Creo que tuvimos un gran éxito. Ejem. En el silencio que siguió a sus palabras, Cliff arrancó de un mordisco el extremo de una botella de cerveza y derramó el contenido sobre su cabeza. Diecinueve. Lo que todos queremos saber, dijo Ogero. Es que creías que estabas haciendo ahí fuera. Ogok. ¿Y cómo es que todos sabíamos lo que había que tocar? Preguntó Cliff, masticando el resto de la botella. Ogok. Y también lo que estabas cantando, añadió Ogero. Ejem, ¿no pises mis nuevas botas azules? Dijo Cliff. Ogok. La finoli señorita Polly. Dijo Ogero. Ejem, encaje de esto élite. Dijo Cliff. Ogok. Es un tipo de encaje muy fino que hacen en la ciudad de esto élite, explicó Ogero. Ogero miró a Woody de soslayo. Y es momento en el que dijiste. Hola, nena, dijo después. ¿Por qué lo hiciste? Ejem, quiero decir que, bueno, en el tambor ni siquiera dejan entrar a niñas pequeñas. No lo sé. Las palabras simplemente estaban ahí, dijo Woody. Era como si formaran parte de la música, y te movías, de una manera muy rara. Como si tuvieras ciertos problemas con tus pantalones, dijo Ogero. No soy ningún experto en humanos, desde luego, pero vi como algunas señoras del público te miraban igual que un enano mira a una chica cuando sabe que su padre tiene una mina grande con buenas vetas. Sí, confirmó Cliff, y como cuando un troll está pensando. Eh, fijaos en los estratos que tiene esa de ahí. Tú estás seguro de que no tienes ni una gota de sangre élfica, ¿verdad? Insistió Ogero. Porque en una o dos ocasiones me pareció que estabas actuando un poco como, el bish. No sé qué es lo que está pasando. Exclamó Woody. La guitarra gimió. Todos la miraron. Lo que haremos es coger esa cosa y tirarla al río, dijo Cliff. Que todos los que estén a favor digan. Sí. Oh, ok, si se da la circunstancia. Hubo otro silencio. Nadie se abalanzó para coger el instrumento. Pero el caso es, dijo Ogero, el caso es, que de verdad les encantamos. Todos pensaron en ello. La verdad es que no me sentí nada, mal reconoció Woody. He de admitir que, nunca he tenido tanto público en toda la vida, dijo Cliff. Oh, ok. Si tan buenos somos, dijo Ogero, ¿por qué no somos ricos? Porque eres tú el que hace las negociaciones, dijo Cliff. Si tenemos que pagar el mobiliario, pronto tendré que comerme la cena con pajita. ¿Estás diciendo que no lo hago bien? Protestó Ogero, poniéndose en pie muy enfadado. Tocas bien el cuerno. Pero no eres un mago de las finanzas. Ja, me gustaría ver, llamaron a la puerta. Cliff suspiró. Será otra vez Ibisco, dijo. Pasadme ese espejo. Intentaré lanzarlo contra el que hay al otro lado. Woody abrió la puerta. Ibisco estaba allí, pero detrás de un hombre no tan alto como él que lucía una chaqueta muy larga y una amplia, afable sonrisa. Ah, dijo la sonrisa. ¿Tú eres Woody, verdad? Ejem, sí. Un instante después el hombre ya estaba adentro, sin que pareciera haberse movido de verdad, y cerraba de una patada la puerta en las narices del patrón. El nombre es Escurridizo, siguió diciendo la sonrisa. Y-V-A-L-R Escurridizo. ¿No habéis oído hablar de mí? Oh, no te estoy hablando a ti. Os estoy hablando a vosotros, muchachos. No repuso Woody. Me parece que no hemos oído hablar de usted. La sonrisa pareció ensancharse. He oído decir que os habéis metido en un pequeño lío, comentó Escurridizo. Unos cuantos muebles rotos y no sé qué más. Ni siquiera nos van a pagar, se quejó Cliff, lanzando a Odro una mirada feroz. Bueno, pues a lo mejor yo podría ayudaros en eso dijo Escurridizo. Soy un hombre de negocios. Hago negocios. Ya he podido ver que sois músicos. Tocáis música. No queréis perder el tiempo preocupándoos por cuestiones de dinero, ¿verdad? Si no me equivoco, eso estorba los procesos creativos. ¿Qué tal si dejarais que yo me ocupe de eso? Un dijo Odro, dolido todavía por el insulto a su agudeza financiera. ¿Y qué es lo que puede hacer usted? Bueno repuso Escurridizo, pues para empezar puedo hacer que os paguen por lo de esta noche. ¿Qué pasa con el mobiliario? Preguntó Woody. Oh, aquí se rompen cosas todas las noches dijo Escurridizo alegremente. Y Visco os estaba tomando el pelo. Yo me encargaré de arreglarlo con él. En confianza, os diré que debéis tener mucho cuidado con la gente como él. Se inclinó hacia adelante. Si su sonrisa hubiera sido un milímetro más ancha, se le habría desprendido la coronilla. Esta ciudad es una jungla, muchachos sentenció. Si puede hacer que nos paguen, entonces confío en él dijo Odro. ¿Así de sencillo? Preguntó Cliff. Yo confío en cualquiera que me dé dinero. Woody miró la mesa. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que si algo no andará bien, entonces la guitarra haría algo. Quizá soltara una disonancia. Pero el instrumento ronroneaba suavemente, como para sí mismo. Bueno, está bien. Si significa que voy a conservar todos mis dientes, yo estoy a favor concluyó Cliff. Vale dijo Woody. Estupendo. Estupendo. Podemos hacer una música muy hermosa juntos. Al menos, vosotros podéis hacerla, ¿eh, muchachos? Se sacó del bolsillo un lápiz y una hoja de papel. El león rugió en los ojos de escurridizo. En algún lugar muy alto de las montañas del carnero, Susan guiaba a Binky por encima de un banco de nubes. ¿Cómo puede decirle esas cosas? Dijo. ¿Jugar con las vidas de las personas, y luego hablar del deber? En el gremio de músicos todas las luces estaban encendidas. Una botella de ginebra tamborileó contra el borde de un vaso. Luego traqueteó brevemente sobre el escritorio cuando Satchelmout la dejó allí. ¿Es que nadie sabe quién demonios son? Preguntó el señor Clete, mientras Satchelmout conseguía agarrar el vaso al segundo intento. Alguien tiene que saber quiénes son. No sé nada del chico murmuró Satchelmout. Nadie lo había visto antes. Y. Y. Bueno, usted ya conoce a los trolls, podría ser cualquiera, está claro que uno de ellos era el bibliotecario de la universidad observó Herbert Sr. Clavicordio Baraja, el bibliotecario del gremio de músicos. A él podemos dejarlo fuera del asunto por el momento dijo Clete. Los demás asintieron. Nadie quería tratar de ponerle la mano encima al bibliotecario si había alguien más pequeño disponible. ¿Y qué me dicen del enano? Eso. Alguien dijo que le parecía que era Odro hijo de Odro. Vive en algún lugar del camino de Federe, Clete grunó. Que algunos de los chicos vayan allí ahora mismo. Quiero que se les explique inmediatamente cuál es la posición que corresponde a los músicos en esta ciudad. Jat. 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 Los músicos salieron a la noche y se apresuraron a dejar atrás el estrépito del tambor remendado. Se ha portado muy bien con nosotros, ¿verdad? Dijo Odro. Quiero decir que, bueno, no solo hemos recibido nuestra paga. Estaba tan interesado que nos dio 20 dólares de su propio dinero. Creo que lo que dijo fue que nos prestaba 20 dólares con intereses comentó Cliff. Es lo mismo, ¿no? Y dijo que podía conseguirnos más trabajos. ¿Te leíste el contrato? ¿Y tú? Estaba escrito en letra muy pequeña dijo Odro, y se animó. Pero había montones de ella añadió. Con tanta letra, seguro que tiene que ser un buen contrato. El bibliotecario se ha ido dijo Woody. Soltó un montón de Oaks y luego salió corriendo. Ja. Bueno, luego lo lamentará, afirmó Odro. Luego la gente hablará con él y entonces él dirá. Sabes, les dejé antes de que se hicieran famosos. Dirá Oak. Bueno, de todas maneras ese piano va a necesitar un poco de trabajo. Sí dijo Cliff. Una vez vi a un tipo que hacía cosas con cerillas. Él podría repararlo. Un par de dólares se convirtieron en dos coromas de cordero y un bindaloo de pecblenda en los jardines del curry, junto con una botella de vino tan químico que hasta los trolls podían beberlo. Y después de esto le dijo Odro mientras se sentaban a esperar la comida, encontraremos algún otro sitio donde alojarnos. ¿Qué tiene de malo el tuyo? Preguntó Cliff. Hay demasiadas corrientes de aire. Tiene un agujero con forma de piano en la puerta. Sí, pero fuiste tú quien lo puso allí. ¿Y qué? Que si el casero no protestará. Por supuesto que protestará. Para eso están los caseros. De todas maneras esto va viento en popa, muchachos. Lo noto en mis aguas. Creía que ya te dabas por satisfecho con que te pagaran le recordó Woody. Claro. Pero me pongo todavía más contento si me pagan mucho. La guitarra emitió un murmullo. Woody la cogió y pellizcó una cuerda. Odro dejó caer su cuchillo. Eso sonaba igual que un piano. Exclamó. Creo que puede sonar como cualquier cosa dijo Woody. Y ahora conoce los pianos. Magia dijo Cliff. Pues claro que es magia repuso Odro. Eso es lo que he estado diciendo yo desde el primer momento. Algo extraño y antiguo, encontrado en una vieja tienda llena de polvo durante una noche de tormenta, no había tormenta objetó Cliff. Tiene que ser, sí, de acuerdo, pero llovía un poco, tiene que ser un poco especial. Apuesto a que si volviéramos ahora, la tienda ya no estaría allí. Eso lo demostraría. Todo el mundo sabe que las cosas compradas en tiendas que ya no están allí al día siguiente son tremendamente misteriosas y auténticos utensilios del destino. Puede que el destino nos esté sonriendo. Que nos esté haciendo algo dijo Cliff. Espero que sea sonreír. Y el señor escurridizo dijo que nos encontraría algún sitio realmente especial para tocar mañana. Estupendo dijo Woody. Tenemos que tocar. Claro que sí dijo Cliff. Nosotros tocamos. Es nuestro trabajo. La gente debería oír nuestra música. Desde luego. Cliff parecía un poco perplejo. Claro. Por supuesto. Eso es lo que queremos. Y un poco de paga, también. El señor escurridizo nos ayudará afirmó a Odro, que estaba demasiado absorto como para notar el matiz ansioso en la voz de Woody. Tiene que estar triunfando a lo grande. Tiene un despacho en la plaza Sator. Solo los negocios más bollantes pueden permitirse algo así. Amaneció un nuevo día. Apenas había terminado de hacerlo cuando Ridkuli caminó a toda prisa por la hierba rociada de los jardines de la universidad y aporreó la puerta del edificio de magia de altas energías. Generalmente el archicanciller nunca se acercaba a aquel sitio. No era que Ridkuli no entendiese lo que hacían los magos jóvenes que trabajaban allí, sino más bien que sospechaba que ellos mismos tampoco lo entendían. Parecían pasarlo en grande estando cada vez menos seguros acerca de todo, y luego iban a cenar diciendo cosas como vaya, hoy hemos echado por tierra la teoría de la imponderabilidad taúmica de hoja medular. Asombroso. Como si eso fuera algo para sentirse orgulloso en vez de una vulgar falta de cortesía. Además siempre estaban hablando de dividir el taúmo, la unidad de magia más pequeña que se conocía. El archicanciller no le veía el sentido a todo aquello. De acuerdo, habría trochos de taúmo esparcidos por todas partes. ¿De qué iba a servir eso a nadie? El universo ya estaba bastante mal sin gente que se dedicara a hurgar en él. La puerta se abrió. Ah, es usted, archicanciller. Ridkuli abrió un poco más la puerta. Buenos días, Stevens. Me alegro de ver que se ha levantado temprano. Ponder Stevens, el miembro más joven del cuadro académico, le hizo guiños al cielo. ¿Ya es de día? Pregunto. Ridkuli pasó junto a él y entró en el emare, un terreno muy poco familiar para un mago tradicional. No se veía ni una sola calavera o vela que gotease cera, y aquella habitación en concreto tenía el aspecto de un laboratorio de alquimista que hubiera sufrido la inevitable explosión y acabara de aterrizar en una herrería. El archicanciller tampoco aprobaba la túnica de Stevens. Era del largo apropiado pero de un color gris verdoso deslucido, con bolsillos y cazonetes y una capucha ribeteada por un poquito de piel de conejo. No contaba con una sola lentejuela, joya o símbolo místico en ninguna parte. Solo había una mancha allí donde la estilográfica de Stevens perdía tinta. ¿No ha salido últimamente? Preguntó Ridkuli. No, señor. Ejem. ¿Debería haberlo hecho? He estado muy ocupado trabajando en mi artilugio para hacerlo más grande. Ya sabe, se lo enseñé, veinte claro, claro dijo Ridkuli, mirando a su alrededor. ¿Hay alguien más trabajando aquí? Bueno, estoy yo, Itez el Terrible y Scats y Gran Loco Brongo, creo, Ridkuli parpadeó. ¿Qué son todos esos? Empezó a preguntar. Entonces, desde las profundidades de la memoria, se sugirió una horrible respuesta. Solo existía una especie muy concreta con unos nombres como aquellos. ¿Estudiantes? ¿Ejem? ¿Sí? Dijo Ponder, empezando a retroceder. No le parecerá mal, ¿verdad? Esto es una universidad, al fin y al cabo, Ridkuli se rascó la oreja. Ponder tenía razón, por supuesto. Había que tener algunos de aquellos mamones por allí, no había forma de evitarlo. Personalmente, Ridkuli procuraba mantenerse alejado de ellos siempre que le era posible, al igual que hacía el resto del cuadro académico, en ocasiones echando a correr en dirección opuesta o escondiéndose detrás de una puerta cada vez que los veía. Se sabía que el catedrático de runas recientes había llegado a encerrarse en su armario para no tener que encargarse de una tutoría. Más vale que los vaya de buscar, dijo Ridkuli. Porque me parece que he perdido toda la facultad. ¿De qué, archi-canciller? Le preguntó Ponder, educadamente. ¿Qué? ¿Cómo? Se miraron el uno al otro sin comprenderse, dos mentes conduciendo en sentido opuesto por un callejón estrecho y esperando a que la otra recule primero. La facultad. El cuadro académico explicó Ridkuli, dándose por vencido. El decano y todos esos. Se han vuelto májaras. Han pasado toda la noche levantados tocando guitarras y no sé qué otras cosas. El decano se ha hecho una chaqueta de cuero. Bueno, el cuero es un material muy práctico y funcional, no de la manera en que él lo está usando replicó Ridkuli sombríamente. El decano retrocedió un poco. Había cogido prestado un maniquí de modista de la señora Panadizo, el ama de llaves. Luego había introducido unos cuantos cambios en el diseño original que le había estado zumbando por el cerebro. Para empezar, el alma de cualquier mago encuentra aborrecible la mera idea de llevar cualquier prenda que no le llegue como mínimo hasta los tobillos, por lo que había una considerable cantidad de cuero. Eso dejaba montones de espacio para las tachas. Había comenzado por decano. Aquello apenas sirvió para empezar a llenar el espacio. Pasado un rato había añadido nacido para, y dejado un espacio en blanco porque no estaba demasiado seguro de para qué había nacido exactamente. Nacido para tragar grandes cenas no resultaría apropiado. Después de un rato de perpleja meditación, había seguido vive de pisar y muere Jevón. Enseguida se dio cuenta de que no estaba bien del todo, seguramente porque le había dado la vuelta al cuero mientras hacía los agujeros para los tachones y terminó perdiendo la pista a la dirección que seguía en un principio. Naturalmente, la dirección que estuvieras siguiendo no importaba mientras continuaras siguiéndola. La música con rocas dentro consistía precisamente en eso, y ahora Runas Recientes está en su habitación tocando la batería, y todos los demás tienen guitarras, y lo que le ha hecho el tesorero al dobladillo de su túnica es realmente extraño expuso Ritkuli. Y el bibliotecario va por ahí llevándose cosas y nadie escucha ni una sola palabra de lo que digo. Miró a los estudiantes. Era una visión bastante preocupante, y no sólo por el aspecto natural de los estudiantes. Allí había unas cuantas personas que, mientras aquella maldita música hacía que todo el mundo siguiera el ritmo con los pies, se habían pasado toda la noche dentro de aquel edificio, trabajando. —¿Qué estaban haciendo todos aquí dentro? —dijo. —¿Usted, cómo se llama? El estudiante de magia atrapado por el dedo con el que señalaba Ritkuli se removió inquieto. —Ejem. —¡Um! Gran loco Drongo respondió, estrujando el ala de su sombrero entre las manos. —¡Gran! —¡Loco! —Drongo dijo Ritkuli. —¿Con que ese es su nombre, ¿verdad? —¿Eso es lo que lleva cosido en su chaqueta? —¡Um! —No, Archie Canciller. —Lo que lleva cosido es. —Adrián Turnipseer, Archie Canciller. —¿Y entonces por qué lo llaman gran loco Drongo, señor Turnipseer? —Quiso saber Ritkuli. —Un, esto, en una ocasión se bebió una pinta entera de cerveza con limonada —explicó Stevens, quien tuvo la decencia de mostrar cierto embarazo. Ritkuli le dirigió una mirada cuidadosamente neutra. —Bueno en fin. —Tendrían que servir. —De acuerdo, pandilla dijo. —¿Qué pueden decirme acerca de esto? Sacó de su túnica una jarra de cerveza del tambor remendado con un posavasos sujeto a la parte de arriba mediante un trozo de cordel. —¿Qué es lo que tiene ahí dentro, Archie Canciller? —preguntó Ponder Stevens. —Un poquito de música, muchacho. —¿Música? —Pero la música no puede capturarse a esa manera. —Ojalá fuera tan jodidamente listo como usted y lo supiera absolutamente todo —dijo Ritkuli. —Ese frasco grande que hay ahí, usted, gran loco Adrián, quítele la tapa y esté listo para volver a ponérsela en cuanto yo se lo diga. —Preparado con esa tapa, loco Adrián, ya. —Hubo un breve acorde rabioso cuando Ritkuli sacó el posavasos de la jarra y vertió rápidamente su contenido en el frasco. Loco drongo Adrián, que le tenía un pánico mortal al Archie Canciller, se apresuró a poner la tapa al frasco. Entonces pudieron oírlo, un compás tenue y persistente que rebotaba dentro de las paredes del frasco de cristal. Los estudiantes miraron el recipiente. Había algo allí dentro. Una especie de movimiento en el aire, lo capturé anoche en el tambor. —Eso no es posible —replicó Ponder. —No se puede capturar la música. —Eso no es niebla klatschiana, muchacho. —¿Y ha estado en esa jarra desde anoche? —preguntó Ponder. —Sí. —Pero eso no es posible. Ponder parecía totalmente hundido. Algunas personas nacen con la sensación instintiva de que el universo puede resolverse. Ritkuli le dio unas palmaditas en el hombro. —Nunca pensó que ser un mago iba a ser fácil, ¿verdad? —Ponder contempló el recipiente unos instantes, y entonces su boca se cerró de golpe formando una delgada línea de determinación. —Bien. Vamos a aclarar todo esto. —Tiene que ser algo relacionado con la frecuencia. —Eso es. —Tez el terrible, vete a coger la bola de cristal. —Skatz, trae el rollo de cable de acero. —Tiene que ser la frecuencia. La banda con rocas dentro pasó la noche en un albergue para hombres solteros que había en un callejón al lado de la calle brillo, un hecho que hubiese interesado a los cuatro matones del gremio de músicos que esperaban sentados ante un agujero en forma de piano allá en el camino de Fedre. —Susan andaba azancadas por las habitaciones de la muerte, hirviendo suavemente de ira y con apenas una sombra de miedo, que sólo servía para empeorar la ira. —¿Cómo era posible que alguien pudiera pensar de aquella manera? —¿Cómo era posible que alguien se conformara con ser la mera personificación de una fuerza ciega? —Bueno, iba a haber algunos cambios, Susan sabía que su padre había intentado cambiar las cosas. —Pero sólo porque su padre era, bueno, siendo francos, un poco sensiblero. —La reina Kelly de Estolat lo había hecho duque. —Susan sabía lo que significaba el título. —Duque significaba caudillo de guerra. —Pero su padre nunca había luchado con nadie. —Parecía pasar todo su tiempo yendo de una desdichada ciudad estado a otra, por todas las llanuras esto, sin hacer otra cosa que hablar con personas e intentar convencerlas de que hablaran con otras personas. —Nunca había matado a nadie, al menos que Susan supiera, aunque tal vez hubiera aburrido a unos cuantos políticos hasta la muerte. —Eso no parecía un trabajo muy importante para un caudillo de guerra. —Había que admitir que en esos días ya no se declaraban tantas pequeñas guerras como solían, pero seguía sin ser, bueno, sin ser una clase de vida de la que sentirse orgulloso. —Susan cruzó la sala de los biómetros. —Incluso los que estaban en los estantes más altos se agitaron levemente cuando pasó por debajo. —Ella salvaría vidas. —Los buenos podrían seguir viviendo, y los malos morirían jóvenes. —Le enseñaría a su abuelo cómo había que hacer las cosas. —En cuanto a la responsabilidad, bueno, los humanos siempre introducían cambios. —Ser humano consistía precisamente en eso. —Susan abrió otra puerta y entró en la biblioteca. —Era una habitación todavía más grande que la sala de los biómetros. —Las estanterías se elevaban como acantilados y una neblina oscurecía el techo. —Pero naturalmente sería de lo más infantil, se dijo Susan, pensar que podía ir al mundo agitando la guadaña como si fuera una varita mágica y convertirlo en un sitio mejor de la noche a la mañana. —Le podría llevar algún tiempo, así que lo que debía hacer era empezar por algo pequeño y luego ir progresando poco a poco. —Extendió una mano. —No voy a hacer la voz —dijo. —Eso no es más que melodrama innecesario, y en realidad un poco estúpido. —Sólo quiero el libro de Impitzeling, muchísimas gracias. El ajetreo de la biblioteca continuó a su alrededor. Los millones de libros continuaron escribiéndose a sí mismos calmadamente, con un tenue crujido parecido al que hacen las cucarachas. Susan recordó haber estado sentada encima de una rodilla, o, mejor dicho, haber estado sentada encima de un cojín colocado sobre una rodilla, porque sentarse en la rodilla en sí estaba totalmente descartado. Viendo como un dedo besudo iba siguiendo las letras a medida que éstas se formaban sobre la página. —Había aprendido a leer su propia vida, estoy esperando —dijo significativamente. Apretó los puños. —Impitzeling —dijo. El libro apareció ante ella. Susan apenas consiguió cogerlo antes de que cayera al suelo. —Gracias —dijo. Fue pasando las páginas de la vida de Impitzeling hasta que llegó a la última, y se la quedó mirando. Luego se apresuró a volver atrás hasta que encontró, escrita con una caligrafía impecable, su muerte en el tambor. Todo estaba allí, y nada era cierto. Imp no había muerto. El libro estaba mintiendo. Hoy Susan sabía que aquello era una forma mucho más certera de verlo, el libro decía la verdad y la realidad estaba mintiendo. Pero lo más significativo era que, desde el momento de la muerte de Imp, el libro estaba escribiendo música. Había páginas y más páginas cubiertas de pulcros pentagramas. Mientras Susan miraba, una clave se dibujó a sí misma en una serie de minuciosas curvas. Audiolibro generado por Leer con los oídos